Creo que empezamos con el pie equivocado. Me llamo Lobo. Cip, todos hacen eso. Es la primera impresión, dicen. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. No te haré daño. Tienes miedo. Yo también lo tendría si fuera tú. Dame una oportunidad. La verdad es que tenemos mucho en común. No le digas a nadie, pero adoro que me rasquen en la parte de atrás de las orejas. ¿No crees? Justo ahí, eso es lo mejor. Ya venga, Tito. ¿Quién es un buen gatito? ¿Quién es un buen gatito? ¿Lobo? ¿Lo salvaste? Sí, sí, esto funciona. ¿Lo grabó? Sí, y ya empiezan a creerlos. ¡Sí! ¡Me gusta!